Con el objetivo de realizar acciones conjuntas a favor del fortalecimiento de la democracia y el sistema político en el Ecuador, y particularmente con miras a las elecciones seccionales 2019 y elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se firmó este martes 5 de febrero un convenio de cooperación entre el CNE y la Corporación Participación Ciudadana. En este contexto, el organismo electoral brindará todas las facilidades para que realicen la observación al proceso electoral hasta la proclamación de los resultados oficiales, mientras que la corporación efectuará el monitoreo de la publicidad electoral, promoción de autoridades y sobre todo la violencia política contra la mujer, reportes que serán entregados de forma periódica al CNE. Todo esto apegado a la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.